Entonces, ¿cuál es el procedimiento de venta que ustedes deben tener aquí en Renacer Fijados? Primero que todo, pues deben elegir el lote que más les llame la atención dentro del condominio, la mejor ubicación de la casa dentro de su lote y de esta manera ya iniciamos obra de la casa. Luego de haber terminado la casa, ya pueden elegir ustedes la actividad agroproductiva que ustedes deseen hacer en su predio. Como esto es un proyecto sostenible, entonces ustedes pueden tener dentro del proyecto sostenible, dentro de su casa campestre, dentro del terreno de 500 metros, ustedes pueden tener el modelo de una granja integral. Entonces, pueden tener árboles frutales, pueden tener hortalizas, pueden tener una parte que sea de flores para las señoras que les gustan las flores, pueden tener patos, pueden tener gallinas, pueden tener cabras y a veces en confinamiento y un estanque de peces, que eso es lo ideal que ustedes pueden hacer en este proyecto. Entonces, todo eso que pueden montar en 500 metros cuadrados, tiene una infraestructura de un condominio. Entonces, tiene su oficina, su zona social, tiene vías, servicios, agua, luz, alcantarillado, cuatro lagos de pesca y recreación, tiene una portería vigilada y demás beneficios que trae estar en un condominio. Tranquilidad, todas las vías son arborizadas, los terrenos se les entrega con árboles de limón suingla. Entonces, trae muchos beneficios que no se encuentran en ningún otro lado. Adicionalmente, pues tenemos un servicio de acueducto propio, entonces el agua es propia del condominio, a 110 metros bajo tierra consiguen el agua y se suministra a todas las casas. El sistema de alcantarillado que tiene el condominio es propio. Entonces, de esta manera, si el alcantarillado es propio, el condominio también tiene su propia planta de tratamiento de aguas. Entonces, todas las aguas se tratan en la planta de tratamiento para la purificación. ¿Listo? Eso puede ser la agua.